Música Buenos días, mi nombre es Héctor y tengo 23 años. Trabajo en lo que es la obra. Hoy estoy trabajando en lo que es la construcción. Soy tipo albañil, me ayudo a construir bardas y cosas así por el estilo. Soy un ayudante. Y él es mi hijo Robert, tiene 3 años. Yo soy Miriam, trabajo en una farmacia, tengo 21 años y él es mi hijo Joan, tiene 3 meses. Música ¿Qué tal ya? Pues como podrás ver, este es mi comedor, este es por donde como. Esta es mi cocina, donde lavo los trastes, si gustas pasar, podrás ver pues lo que es mi pequeño cuarto, donde dormimos. Realmente pues los 4. Y parece que este es el closet. Necesitamos una casa porque aquí está muy acalorado. En tiempos de lluvia se mete el agua. Aparte pues está muy chiquito, muy reducido y nos hemos encontrado con tiempo de calor, con abejas, plagas y pues para ellos están muy pequeños para que estén viviendo. Bueno, pues para que necesito una casa de esperanzas, pues para ampliar más lo que es la vida para mis hijos, para que ellos estén más libres. Porque hoy estoy viviendo realmente en algo muy clasurado para ellos, muy sofocado, quiero algo más libre, más alegre, más lleno de vida que es para ellos. Nuestra vida, nuestras vidas van a cambiar cuando tengamos nuestra casa porque el niño se va a enfermar, bueno no se va a enfermar ya, por el motivo de que hace mucho calor y a veces hace frío, o sea, está muy sofocado, llora mucho. También, pues sí, nos vamos a enfermar, pues como por esta casa de esperanza yo pienso que es un principio para ellos, pues para un mejor futuro, para que ellos tengan, que fueran algo mucho mejor que uno, que fueran, no sé, ni siquiera, quise ver, un abogado, un licenciado, no sé, ni siquiera un arquitecto, un joan, o sea, algo mejor que yo, que pues también me gusta de ese tipo de cosas, pero pues alientarlos a ellos, no, a que sean una mejor persona. También nos vamos, pues ya con una casa de esperanza, nos vamos a ampliar más porque no tenemos en donde sentarnos, nos vamos a ampliar, nuestros hijos van a tener un cuarto. Gracias, gracias al equipo, gracias a Casas Esperanza, que Dios los siga bendiciendo siempre y que sigan, que Dios les dé mucha fortaleza para que nos sigan ayudando, bueno, a más personas que también necesitan. Y también a ustedes, ¿no?, por extendernos su mano y más que nada, pues su confianza, ¿no?, y por ayudarnos, pues en nuestras necesidades, ¿no?, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Y el otro, ¿y el otro?, ¿y el otro?, este, ajá, el culo, ¿y el de la izquierda?, ese, otro muñeco, ok.